Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un video más. Saludándoles hoy es martes, 10 de octubre. Y pues amigos, pues les cuento que por acá ya comenzó el frío y hasta prendimos la calefacción aquí en el apartamento porque pues hoy precisamente en la mañana porque el apartamento se sentía bien frío y pues como que no se aguantaba este agua. Aunque traíamos nuestra sudadera puesta, aún así se sentía el frío, así que pues ya mejor decidimos prender la calefacción y pues ahorita ya pues ya el apartamento ya se siente ya ahora sí un poquito ya así calientito y ya podemos andar más a gusto y pues sí amigos, pues ya, ya ahora sí ya llegó el frío y pues andar con nuestros suéteres, sudaderas, como miren ahorita ya traigo aquí una blusita blanca esta que ven, esta de manga larga, más esta azul, esta sudadera, como así, como sudadera, este también cubriéndome un poquito más para que no sienta yo tanto frío porque salí ahorita también al supermercado, acabo de llegar precisamente de por allá del supermercado que fui a surtir mi comida, mi despensa, que precisamente de eso se trata este video. Ahorita voy a pasar a la cocina a mostrarles lo que he comprado esta vez para mi despensa no más que pues sí quería comentarles que pues ya, ahora sí ya comenzó el frío. Bueno amigas, amigos, pues entonces vamos a, este, para la cocina porque ahí tengo, este, la comida, la despensa que compré, cosas necesarias que necesitaba nuevamente ya que, como ustedes saben, pues la comida siempre se está acabando y pues ya me hacían falta vegetales y sobre todo eso, verduras y un poquito de carne, este, pollo sobre todo que es lo que más compro así que pues vamos entonces, este, para que veamos juntos qué compré. Amigos, pues ya aquí en la cocina para mostrarles todo lo que compré en el supermercado así que vamos a empezar por este lado, aquí tengo tres paquetes de tortillas y también aquí tengo una bolsa de tortillas, estas son tortillas calientitas que las hacen ahí en el supermercado, ahí también tiene su propia tortillería y pues estas, esta bolsita, este, por uno, un dólar noventa y nueve centavos y pues les digo, son tortillas calientitas, tortillas blancas y pues se me antojaron traer hoy también tortillas calientitas y aquí tengo, este, pues cuatro cebollas aquí una bolsita de zanahorias para acá de este lado compré esto que es este, queso estilo mexicano aquí tengo una lechuga que también pues ya, ya se me acabó la que tenía y aquí tengo unas calabacitas, miren, unas calabacitas aquí les muestro unos nopales este paquete por tres dólares cuarenta y nueve centavos y trae como que parece que cuatro nopales cuatro pencas de nopales que es lo que se mira que trae y aquí de este lado vamos a mirar aquí esta bolsa son ocho limones que agarré no me recuerdo a cuánto estaban pero aquí son ocho limones aquí este paquete de elotes por el precio de dos dólares noventa y nueve centavos y pues son cuatro elotes aquí son dos abacates que es agarré a dos por tres dólares y pues aquí es un pedazo de repollo esto es repollo y aquí tengo esta bolsa que es de apio apio orgánico por noventa y nueve centavos la bolsa chiles verdes serranos que no me recuerdo a cómo estaban pero pues aquí tengo entonces les digo chiles verdes serranos nomás que no me acuerdo el precio que estaba la cómo estaba la libra aquí tengo una bolsita de fruta congelada que trae este fresas piña y este qué más mango y pues es fruta congelada aquí también tengo esto que es este elote es grano de elote congelado y aquí esto pues son este chícharos y zanahorias también que es este ya viene así este la bolsita las zanahorias así como la ven cortadita en pedazos y los chícharos no me recuerdo el precio pero también pues me hacía falta y pues lo compré para agregarle a mis sopas de arroz y aquí lo que tengo es carne solamente esta vez compré carne de pollo son piernas de pollo y este es un pollo partido entero miren este es un pollo entero partido voy a ponerlo para que se mire mejor por el precio de este 11 dólares con un centavo me costó este pollo entero partido y estas piernas 4 dólares con 43 centavos por 6 piezas 6 piernitas esta otra esta otra este otra me costó 4 dólares con 23 centavos igual son 6 piernitas lo que trae compré 3 paquetes de eso de piernas porque es lo que más cocino no todos los días verdad pero pero ahí lo voy este cocinando miren y esta también por el paquete de 6 piernitas igual este es 4 dólares con 48 centavos y pues estas las compras si sin sin la sin la piel del pollo o sea este sin el el cuerito o el pellejo como ustedes le llamen porque cuando uno está cuidando lo del colesterol pues hay que quitarle lo del el pellejo la piel y miren entonces fueron 3 paquetitos de piernas y este pollo entero pues este si contiene ahí este trae la piel pero yo le voy a quitar lo más que se pueda a la hora de que lo vaya a cocinar así que amigas amigos pues esto es lo que yo compré esta vez que me hacía falta para mi despensa y pues aquí les muestro ya todo junto amigas amigos pues ya me vine otra vez para acá para el comedor nomás para despedirme ya de este video así que yo espero que les haya gustado ya saben regálame un like porque se le ayuda a mi canal de youtube para que siga creciendo muchísimas gracias por mirar mi video les mando un fuerte abrazo saludos a todos cuídense mucho y pues nos vemos para el próximo video bendiciones para todos bye 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 Gracias.